hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de super mario bros 3 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ya hemos pasado al castillo y si fue bastante perezoso en mi parte en vez de dar una vuelta me fui por las tuberías algo muy perezoso en parte y si vemos en el anterior capítulo fue bastante corto y por fuera cámara provee con el martillo a aquella piedra que se ha dado de la m pero resulta que solamente es una simple decoración y ya y vamos por el nivel 3 y hay una serpiente de fuego que me puedes dar por saco y listo ya estoy preparado para enfrentarme a esta serpiente y si con un cobertazo ya derrotó a esa serpiente no me pongo a pelear con ella y vamos volando por acá si me hemos demorado soy consciente de ello les he dado papaya esos bloques a esos mini nunca disfrazados de bloques para qué para que me dieran golpes aqui más de cara que se ha dado papaya una le damos y listo y bajamos una vez más y ya vamos a volar y que hemos completado la estrella y cinco días perfecto ya pasamos a este nivel esta parte este nivel por así decirlo y vamos a las arenas y ahí nos encontraremos con el sol si está quietico pero su cara da mal rollo uy casi me pilla bueno y listo wow qué maniobra qué señora maniobra he hecho pero no voy a dejar que el sol me dé y sí solamente tenía que tener caparazos preparados para bueno quería volar pero preocupa me detuvo y vamos a volar y hemos conseguido la estrella bueno tenía tenía listo mano boomerang cerca de mí pero nada se retiró por detrás del nivel 5 pero primero voy por el nivel 4 de team marine de doping web cuál de las cajas pillaré no lo sé una hoja tanuki perfecto y vamos al nivel 4 debería ir al nivel 5 por los hermanos bumerang pero nada prefiero seguir en orden el orden rompemos ladrillos ladrillos y listo a eso le llamo yo caer con el estilo aunque no hemos conseguido la la tarjeta estrella pero eso no es nada no pasa nada y aquí tenemos a chom cadenas ups que nos quita el power up nos metimos con el chom cadenas por un power up bueno nos movemos ok nos movemos y listo casi me pudo haber pillado pero soy demasiado maestro para para conocer los peligros y si por jugar me por jugar me la me a ver pero me ha dado el culpa y para una monedita ups me da miedo pero bueno no pasa nada absolutamente nada y vámonos aquí hay una enredadera y listo tenemos moneditas todavía hay tiempo de sobra pero no abusemos de eso y entramos y no ese no es lástima que sea pequeño wow lotería soy grande ahora calculemos bien bueno acabo de romper un ladrillo y listo saltamos y conseguimos vida extra esperamos y listo ya tenemos 15 vidas en total y listo aquí conseguiremos la pluma del tanuki la hoja del tanuki que diga ya estaba pensando en un juego en específico donde la hoja la pluma está el mismo poder que la hoja pero en lugar de tener cola de tanuki es otra cosa y le damos y sin que me de el boomerang y tenemos una caja de música vamos por el hermano boomerang y listo conseguimos el martillo y no lo usaremos con esa piedra no señor alineal a los cuadros y ten un premio capilar únicamente tienes un intento y listo doye a lo loco y igual no no calculo muy bien y mira hay un dato muy interesante desde que vi he visto un gameplay de super mario bros 3 en cierto canal y mira el secreto aquí hay un sitio secreto y mira lo que marca esas el oasis entre el 3 romano que indica que es el super mario bros 3 a lo mismo pasó con el del primer mundo el de la el primer nivel del primer mundo de la tierra verde el cual en vez de ser un 3 romano es un 3 arábico hecho de monedas y ya una caja y contendrá lo que te ayudará en su camino el team marine de doping web cuál de las cajas pillaré no lo sé y tenemos hemos conseguido el traje rana hurra por mí y eso no son los hermanos boomerang ni nada para decirlo son los hermanos fuego que me he quitado en el power up y me han achitado y aquí tenemos una flauta pero no la voy a usar porque pienso que pienso y planeo pasarme los todos los mundos sin usar a mila ni la flauta ni nada por el estilo bueno algunos poderes que transformen a mario pero nada más lejos de la realidad y voy a usar el champiñón que ya es necesario guardar y vámonos y entramos en la pirámide donde están los buss y virus los buses buss y virus y tenemos la pluma y este lugar está lleno de atajos uy le damos a la planta piraña wow estoy hecho un pro o es idea mía y listo voy a dejar abandonado al buss y virus la mejor vámonos por aquí y aquí hay un cierto bonus por aquí y listo hemos conseguido monedas monetas para poder acceder fácilmente al bloque y listo y listo pillamos y vámonos pillando bueno quedó un bloque y ahí lo dejamos vaya ritmo de esa música que tiene ese juego está bien chulo y listo y listo antes de que se esconda le hemos dado le hemos asustado un golpe y aquí tenemos un hermano boomerang de frente que me lo paso de él completamente y tan 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 llegó el momento del castillo del mundo 2 castillo como tal no pero vamos a vamos allá oh es terrible el rey ha sido transformado por favor encuentra la varita mágica para cambiarlo para que podamos cambiarlo de vuelta bueno esta vez no sé si lo trauje bien o no pero mejor de que la anterior traducción en el mundo 1 no puede ser wow uy vaya suerte que tengo espero que no se me acabe esa suerte bueno no he podido saltar a ese cañón pero nada da igual uy si se estuvo cerca bueno bueno no pude volar pero nada no 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 importa nos vamos de plano pero nos vamos del scroll pero no pasa nada uy no puedo hacer wow a eso le llamo yo un ritmo y listo nos guiamos a estos bichejos no sé si son topos montis o no no puse cuidado pero bueno no pasa nada y nos va a irnos ir y vámonos a enfrentarnos a morton koopa junior ups y un salto mal calculado y derrotamos a morton a morton koopa junior y bajamos del cielo para devolver la varita al rey y oh gracias al cielo estoy de vuelta a mi vieja forma otra vez gracias a ustedes muchas gracias a ustedes aquí está una carta de la princesa un dato interesante que podemos pisar a los a nuestros enemigos usando los zapatos del goomba una joya que me protegerá es un objeto que no voy a utilizar nunca en esta serie otro objeto más y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta cada vez que es una mis vídeos suscríbete subido todos los días de acuerdo a horario a mi canal y esta vez no me he dado de nada al mundo 1 digo al nivel 1 como en el mundo 2 cuando terminé la batalla contra la rey koopa en el mundo 1 antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego